Hace un tiempo atrás mostrábamos imágenes de algo que ya se venía escuchando. Vecinos de Bariloche que iban a buscar alimentos allí en el vertedero que tenemos nosotros a nuestras espaldas. Por esta causa, gente que sintió en su corazón la necesidad de ayudar, comenzó a funcionar un comedor. Este comedor cierra sus puertas. Recibían bolsas de comida para toda la semana que les venía muy bien a la gente. Pero este comedor cierra, las bolsas se van a seguir entregando pero necesitan todavía mucha ayuda de los vecinos. Dialogamos con quienes estuvieron a cargo de este comedor, de esta organización y también con una de las personas que fue de las primeras que iban a buscar alimentos en el vertedero. Contale a la gente por qué comienza la Cocina Solidaria. Y la verdad es que lamentablemente tuvimos que abrir la Cocina Solidaria. Digo así porque fue que empezamos a enterarnos desde salud, educación, desde los vecinos de la parroquia San Cayetano, que la gente iba a comer al vertedero, que estaba comiendo, que había niños, que niños que llegaban a la salita enfermos con diarrea, con problemas respiratorios. Entonces dijimos, no, tenemos que hacer algo, como vecinos nos autoconvocamos y dijimos, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer? Porque la verdad que no es nada digno tener que ir a buscar comida o rebuscar comida en el medio de la basura. Y ahora, ¿por qué cierra? Porque bueno, esto empezó con mucha fuerza, pero no hubo el suficiente apoyo, ¿no? Mirá, el apoyo que nosotros esperábamos, que era el tener una respuesta de fondo desde las autoridades, desde los distintos estamentos, se fue dialogando en una mesa de diálogo, pero no se ha llegado a concretar todavía. Tampoco obtuvimos respuesta, digamos, así específica desde el municipio, por ejemplo, con algo concreto, con un proyecto determinado. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Hace tres meses, cuando vimos esta necesidad, hicimos un trabajo de emergencia. Así lo llamamos como voluntarios. Somos 20 voluntarios que dijimos, abrimos la cocina y comenzamos a darles un plato de comida caliente. Y además, una bolsa de alimentos que la gente nos dice que les alcanza para la semana. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos es qué va a pasar después del próximo miércoles, cuando ya cierre la cocina. Porque si 20 personas, voluntarios de distintos barrios que vienen, desde Dinahuapi vienen algunos voluntarios, desde las Victorias, los kilómetros, desde acá del barrio Alto, nos pudimos autoconvocar y entregar. Imagínate, Claudia, lo que es todas las semanas entregar 150 kilos de harina, 150 kilos de azúcar. Eso porque la gente de Bariloche se acercó y nos donó esos alimentos para que la gente pudiera comer semana a semana. ¿No es cierto? En un principio, bueno, empecé a ir al vertedero y, bueno, después las chicas, cuando armaron el comedor, dijeron que fueron a avisar allá. A avisarle a la gente de que iba a haber un comedor. Y, bueno, empezamos a venir al comedor. Después, a la segunda o tercera semana, ya empecé a venir como colaboradora y me sumé al grupo de las chicas. Pero, bueno, sí, yo... Por eso ahora me expreso para hablar esto, porque no es agradable andar allá arriba. Va mucha gente, va gente anciana, van niños, van un montón de gente. Yo ahora, ahora ya no voy, pero he ido para decirle y hablar a la gente de que estaba el comedor. Pero, bueno, como ahora el comedor se termina, bueno, queda en la nada. Queda en la nada porque nadie se hizo cargo de esto. ¿Qué pasa ahora? Uno se va a preguntar y la gente también, ¿no? Este comedor era realmente una ayuda para ustedes. No sé, ¿vos tenés hijos? Sí, tengo hijos. ¿Cuántos tenés? Tres hijos tengo. Tres hijos, tres hijos. Y, bueno, al cerrar el comedor a vos se te quita una posibilidad de dignamente tener un alimento para tu familia. Sí, sí, sí. Y no solamente a mí, a varias familias que tienen niños. Hay un caso de una chica que tiene su nene de nutrición, de bajo peso, y es un riesgo. Hay gente que se ha acercado a hablar, pero más de eso no hay nadie, no hay nadie. Gracias. Gracias por ver el video.